¡Suscríbete al canal! Y el día de hoy, bueno, nosotros vamos a presentar lo que es el tema de trabajo remoto y las formas de gestión post-COVID-19. Los invito a que puedan hacer sus consultas y también puedan comentarnos a través del grupo WhatsApp desde qué parte del país se están conectando. Se encuentran en la ciudad de Lima, se encuentran en provincia, coméntenos mientras que voy comentándoles también que estamos con los días del Cyber Day. Este 20, 21 y 22 de julio, los precios están rebajadísimos. Consulten por los programas de su preferencia. Tenemos el diplomado de contrataciones del Estado, gestión pública, sistemas administrativos, tributación municipal. Ya pueden solicitar información y aprovechen pues este gran descuento, ¿sí? Bien, el día de hoy vamos a tener un tema muy importante que hemos venido manejando desde inicios de la pandemia. Not lo que es trabajo remoto y las formas de gestión post-COVID. El día de hoy nos acompaña el doctor Yuri Rengifo Rivas y lo voy a presentar. Él es psicólogo con maestría en psicología organizacional por la URP, especialista en gestión de recursos humanos por competencias y en derecho laboral, capacitador en diferentes universidades. Es miembro del comité consultivo de la maestría en comportamiento organizacional y recursos humanos por la Universidad Ricardo Palma, gerente público de recursos humanos desde mayo 2015 por servir. Además de ello, es asesor de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP de la SBS, con de la Contraloría General de la República, de CEPLAN, del Consejo Nacional de la Magistratura y de CERVIL. Doctor, muy buenas noches. Hola, Lourdes, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, señoras. Buenas noches con todos y todas. Estamos aquí en esta maratón, como lo refieres, acerca de los seminarios. Y el día de hoy me toca conversar con ustedes justamente acerca del tema de trabajo remoto y las nuevas formas de gestión post-COVID o en este COVID-19. Vamos a ver ciertamente cómo nos estamos adaptando a esta nueva forma de trabajar y cómo estamos enfrentando este trabajo remoto que ya es muy difundido en muchas entidades públicas y privadas. Gracias. 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 Bueno, vamos a empezar entonces. Gracias por estar presente. El día de hoy vamos a trabajar el tema de trabajo remoto y las formas de gestión post-COVID, ¿correcto? Estamos inmersos en un contexto en el cual, de manera progresiva, todo el tema a nivel de gestión del recurso humano, gestión de las personas se ha estado movilizando y de forma tal que llegamos a un escenario en el cual estamos en la fecha, ¿correcto? Sin embargo, nos interesaría saber más o menos cómo es que ha sido la gestión de los recursos humanos en las últimas décadas, para dónde se ha guiado y cómo está guiado al día de hoy, ¿correcto? Así que vamos un tanto a revisar estos temas. Inicialmente, ya por los años 50, de manera rápida, el tema de recursos humanos estaba principalmente orientado a lo que era la capacitación y el desarrollo. Es en estos contextos que está la administración moderna, digamos, con Taylor y Fayol, y nos hablan mucho de una cadena de valor. Dentro de esa cadena de valor o cadena productiva está inmerso el recurso humano y es a través del recurso humano que se hace lo que se llama la división de las tareas y la especialización por algunas de las tareas que conforman esta cadena de valor. ¿Correcto? Así que es en los años 50 que prioritariamente se trabaja a nivel de recursos humanos el tema de la capacitación, el desarrollo de las personas, la línea de carrera ciertamente, y principalmente la división de las tareas existiendo especialidades respecto de la cadena de valor, la cadena productiva. Es posteriormente, en los años 50, que el tema de recursos humanos se orienta a la administración por objetivos, en donde igualmente en esa década, digamos, surge el tema de la calidad. Todos los principios y todos los sistemas de gestión orientados a la calidad, llámese los ISO y otros tantos, están cimentados, digamos, en los conceptos que se dieron respecto de gestión en los años 60. Administración por objetivos y círculos de calidad puntualmente. Es en los años 90 que en el Perú se maneja y ocurre el tema del golpe militar, se ve mucho lo que es la inclusión, se ve mucho lo que es la diversidad respecto de las personas y se acrecienta mucho los hoy llamados derechos sociolaborales, que tienen que ver con salarios, que tienen que ver mucho con remuneraciones, liquidaciones, vacaciones, derechos laborales o en otro contexto también lo podemos llamar como los sobrecostos laborales, ¿correcto? Toda vez que yo tengo un trabajador en planilla, toda vez que yo tengo un trabajador con todos los beneficios laborales que la ley me demanda, en todo caso, ello me genera un sobrecosto laboral, ¿correcto? Entonces, es en los años convulsionados, años 70 con gobierno militar, con expropiaciones, con nacionalizaciones de muchas empresas para efectos de poder manejar y gestionar en el mercado peruano es que se da estos contextos y se busca la igualdad entre hombres y mujeres respecto de muchos temas, inclusive los temas salariales y los temas sociolaborales, ¿no? Hasta ese momento existía alguna diferencia inclusive en que los hombres percibían una cantidad diferente a las mujeres y que inclusive respecto a fechas y tiempos de trabajo y tiempos para jubilación eran diferentes tanto en hombres cuanto mujeres, ¿correcto? En los años 80 se trabaja mucho el tema del reconocimiento al trabajador, de valorizar mucho el aporte que hace de manera individual cada trabajador igualmente es en este contexto que se trabaja el tema de la rotación de los empleados, ¿ok? Como ellos rotan de área y rotan de empresas y ello se valida, digamos, en el costo laboral que nos representa justamente cambiar a estas personas, ¿ok? Rotación de personal entonces y en los años 80 es que nace el famoso odds placement. El odds placement es, digamos, es cuando una persona quiere ser retirada de una organización y le damos la posibilidad que pueda cubrir aquellas brechas que le faltan desarrollar, aquellas competencias que seguramente no tiene el servidor en este momento la mandamos a una empresa para que puedan ver de cerrar y cubrir esas brechas y que esta persona pueda conseguir o reinsertarse laboralmente en otro contexto. Años 90, interculturalidad, diversidad, inclusión y el tema de la digitalización de algunos procesos. Está el teléfono celular también con imágenes que se pueden mandar y es un camino, digamos, para ingresar a los años 2000 donde Recursos Humanos se convierte ya en un socio estratégico de la entidad, ¿ok? Es entonces en los años 2000 que Recursos Humanos forma parte ya de la estructura más alta de la organización, la estructura directiva de la organización. Es a partir de los años 2000 donde ya Recursos Humanos le reporta de manera inmediata, le reporta a la gerencia general. Hasta antes de esos eran Recursos Humanos quienes reportaban a la gerencia de administración y la gerencia de administración a la gerencia general, ¿correcto? Naturalmente hay muchas entidades públicas, privadas que aún están manejando esa estructura orgánica donde Recursos Humanos le reporta a la gerencia de administración y hasta su vez a la gerencia general, pero la tendencia va a que Recursos Humanos directamente trabaja con el tema de la gerencia general, ¿correcto? Y en los años 2020, ¿qué es lo que sucede? Nadie en su planeamiento estratégico institucional, nadie en sus contextos habitualmente establecidos había pensado que íbamos a ingresar a una situación tan extraña, tan rara, tan única como es el tema del coronavirus y estamos en este escenario actual, ¿ok? Este escenario actual de coronavirus que ha hecho que en el Perú haya una cantidad inimaginable de personas que están contagiadas e igualmente cantidad de personas que han muerto y que han fallecido inclusive al día de hoy, ¿ok? Así que esta es una situación bastante complicada que ha generado, entre otras cosas, que nosotros estemos trabajando desde casa y que nosotros estemos en esta suerte de trabajo remoto o de home office donde estamos en esta posibilidad de trabajar desde casa o desde el lugar de aislamiento social puntualmente como se determina, ¿ok? Es a partir entonces del coronavirus y a partir que estamos en esta condición de aislamiento social que el impacto que tenemos y para ver el escenario actual tiene mucho que ver con tiene mucho que ver con a la fecha casi tenemos 2,8 millones de personas en Lima nada más que han perdido los empleos, ¿ok? Es una cantidad inmensa de trabajadores que han dejado de trabajar y que Julio Velarde, que es el presidente del BCR indica que ni en sus peores pesadillas hubiera pretendido, hubiera visto esta situación donde casi la mitad de empleo se han perdido ¿ok? Naturalmente algunos de esos puestos no se van a volver a recuperar y estamos hablando, estamos hablando de puestos que suceden, ojo en la capital si es que esto lo extrapolamos a todo el Perú, digamos imaginemos la cantidad inmensa que tenemos de parte de las personas que han perdido su trabajo y esta situación por un lado, tan solo se está dando ojo en el sector tan solo se está dando en el sector privado puesto que en el sector público no se está manejando esto todavía no se está dando esta situación en el sector público, porque el sector público lo que está haciendo principalmente es de principalmente lo que está haciendo el público es de cautelar que el trabajador y cautelar que los servidores civiles puedan estar, digamos coberturados por el tema económico y que puedan seguir trabajando y que no les cobren ciertamente los platos rotos respecto a esta situación que estamos pasando ¿ok? así que es en el sector privado que finalmente y fatalmente se están dando este tipo de situaciones ciertamente complicadas ¿ok? 2,3 millones a la fecha ya no son 2,3 sino 2,8 millones de personas que están desempleadas Julio Velarde presidente del BCR indica que el Perú sufrirá la mayor caída económica de los últimos 100 años esa es una realidad y esa es una verdad ¿correcto? así que lo que nos toca hacer nosotros lo que nos toca hacer nosotros es ver la forma de alinearnos a esta situación y ver cómo ciertamente salimos respecto de esta condición ¿ok? aunque aquí el presidente nos está diciendo más o menos porque todavía no sabemos qué es lo que va a pasar de aquí en adelante de que tal vez no sea cuando ya esté muy grande o muy viejo que nos digan que recién podemos salir ¿ok? sin embargo la situación va por ese lado ¿qué cambios hemos experimentado? ¿qué cambios hemos esperado en el mundo del trabajo? ¿ok? lo que hemos experimentado en estos últimos cuatro meses en estos últimos cuatro meses hemos experimentado muchísimos cambios respecto del tema del trabajo ¿ok? se han dado cambios por ejemplo y sabemos y conocemos lo que le llama el liderazgo por algoritmos en las economías de plataforma tenemos economías de plataforma tipo Uber tipo Bit tipo Rapid tipo Globo y esta otra estas series en las cuales ¿por qué? son estas economías de plataforma porque ellos digamos no tienen un lugar físico donde trabajar no tienen oficinas es una nueva forma de gestionar y se basan de la base de datos que tiene la población y se basan de toda esta información que tiene esta Big Data que tiene y que al final se manejan a nivel de logaritmos y de forma tal que ya los logaritmos pueden identificar y pueden saber qué intenciones tenemos qué intereses tenemos para comprar tal o cual producto y para irnos de tal o cual sitio uno de estos temas es por ejemplo el tema del Facebook también donde metemos tal cantidad de información que Facebook ya sabe puntualmente qué es lo que hacemos qué es lo que nos gusta en dónde compramos etcétera y se está dando este liderazgo por algoritmos en este sentido que es un cambio radical respecto a las formas de trabajo antes se hacían evidentemente campañas de marketing se hacían focus group para poder saber y conocer más o menos cuál era la tendencia que tenía la población respecto de intereses o gustos y cómo iba a funcionar digamos un producto que sacaran al mercado ok a la fecha esa situación un tanto está siendo o pudiera ser reemplazada por este liderazgo por algoritmos qué quiere decir porque si yo tengo una base de datos de Facebook tengo una base de datos de preferencias de la gente yo tengo una base de datos respecto de qué es lo que quiere la gente en particular entonces eso me va a servir para poder orientar adecuadamente los productos que voy a sacar al mercado y me servirá también para poder determinar finalmente cuál es el nicho de mercado que voy a trabajar y qué producto va a tener impulso y va a tener pegada en la población o no ok otro cambio en el mundo del trabajo igualmente es la diversidad existen organizaciones líderes y colaboradores que están alineados a este nuevo contexto de interculturalidad diversidad inclusión ok espacios de trabajo ya la nube es un espacio habitual de trabajo ya tener los grandes servidores en las distintas entidades públicas y privadas ya tanto no se da ese contexto sino la tendencia a nivel de los recursos humanos y de la información y de la nueva forma de trabajo es tener colgado en la nube estos espacios de trabajo bajo la perspectiva de lo que se llama la transformación digital y el teletrabajo además ok estas son algunas características respecto de los cambios en el lugar de trabajo en el mundo del trabajo alineado lo que estamos conversando del trabajo remoto o del home office llamado en otro lugar igual está el cambio en las modalidades de la contratación hay una crisis de la relación laboral independencia una de las tendencias que se tienen a nivel de tipo de trabajo modalidad de trabajo inclusive va por el tema que de que ya se formen equipos autodirigidos que se junten para hacer determinada tarea o actividad desarrollan aquel proyecto y sobre eso luego se desintegra por un lado y los que le llaman también los entendidos respecto de formas alternativas formas alternativas de contratación que tiene que ver con home office por ejemplo teletrabajo en otro contexto en el cual efectivamente tú contratas gente no para que esté físicamente en tu oficina sino se encuentre en algún otro lugar haciendo igualmente el trabajo y perfilando igualmente los resultados que se esperan tener de cara al estar físicamente en su trabajo otro cambio en el mundo del trabajo y que todos los estamos viviendo también es la posibilidad que los trabajadores a la fecha en las entidades públicas y privadas existan cuatro generaciones juntas que están interactuando que se van enriqueciendo que van haciendo una retroalimentación ciertamente respecto de las cosas que le estén mandando y que finalmente va a conllevar aprendizajes diversos existe generación baby boomer generación x z generación y inclusive que se conjugan en una relación laboral y aprenden uno de otro correcto está entonces desde los baby boomer hasta la generación millennial inclusive que interactúa en este tema hace poco conversaba con una entidad pública y una señorita de 52 años o sea no muy grande no muy grande digamos pero de 52 años que decía y se enorgullecía porque decía que en este proceso de cuarentena ella se sentía como un joven porque estaba agarrando la computadora el zoom y utilizaba algunas herramientas tecnológicas que antes no las podía utilizar ok entonces esta señora se sentía orgullosa digamos de los conocimientos nuevos que estaba aprendiendo respecto de esta nueva forma de trabajo que era el trabajo remoto ok otra de las características respecto de cambios en el multa del trabajo es la agilidad que las empresas tienen o van a tener para efectos de modificar sus para efectos de modificar su tendencia para efecto de modificar su interés y su agilidad respecto del tema no Michael Porter que es un futuro luego digamos esta persona nos decía que lo que la gente lo que tiene que hacer en este nuevo contexto en este escenario es aprender desaprender aprender y volver a aprender ok una de las características digamos de competencias que ya vamos a ver que uno debiera tener en nuestro escenario nuevo de trabajo es justamente esta capacidad de reciclarse y de aprendizaje ok así que va por ese lado los conocimientos que podamos tener respecto de ese tema ok aquí vemos como nuevas formas de trabajo como a veces estando en la oficina estaban más estructurados estábamos más equilibrados físicamente también porque a veces uno ya ahora y Amazon Amazon indicaba que efectivamente se estaban comprando teniendo estadísticas respecto de que se estaban comprando ropa digamos de la parte de arriba y la parte de abajo no se compraba ya ropa por el tema del home office y por lo que representa estar trabajando tener reuniones frente a una cámara tan solo que genera acerca de estos empleos de futuro respecto a algunas competencias que deben de tener para que puedan manejarse y para que puedan de manera efectiva poder trabajar un tanto de ellos es como competencias blandas lo que pide este nuevo escenario de trabajo es la inteligencia emocional esta inteligencia emocional sabemos que tiene que ver con el conocimiento o con saber digerir las relaciones interpersonales y tener el conocimiento y la facilidad de poder identificar las relaciones intrapersonales correcto aquí manejamos dos criterios que conforman ambas cosas conforman lo que se llama la inteligencia emocional el conocimiento practicidad el manejo que yo puedo tener de mis relaciones interpersonales con mis pares por un lado y el conocimiento y manejo respecto de mi emocionalidad acerca de los conocimientos o mis relaciones intrapersonales correcto entonces la conjunción de estos temas genera el tema de la inteligencia emocional ok entonces inteligencia emocional es como una competencia blanda al igual que liderazgo al igual que las pero este tipo de liderazgo nuevo que ya está aplicándose en este contexto que es un liderazgo virtual ya no se está siguiendo las versiones anteriores de liderazgo en el cual físicamente uno estaba controlaba su gente tenía mayor capacidad para poder supervisar de manera efectiva y física a sus trabajadores sino ahora el reto para los líderes de los equipos es poder determinar de seguir esta manifestación de liderazgo liderando una condición y una situación estando lejos ok ese es el tema el tema de relaciones interpersonales la creatividad es una de las características también que a la fecha demanda vemos como algunas organizaciones entidades empresas se han recreado y se han reestructurado en forma muy eficiente de acuerdo al contexto capacidad de aprendizaje les había dicho era una competencia sumamente fuerte sumamente potente respecto a lo que necesitamos tener flexibilidad y la empatía un concepto de empatía que revisé esta semana decía que empatía es ponerse en los zapatos de otra persona hasta ese conocimiento lo sabemos y caminar un kilómetro decía o sea ponerse en los zapatos de otra persona y caminar un kilómetro de esa forma uno va a saber va a saber finalmente que siente efectivamente la persona que es lo que piensa realmente la persona y sobre lo que trabaja ok ese es el concepto de empatía digamos que podemos manejar ciertamente entonces por un lado está el tema de las competencias blandas que te demanda el nuevo escenario de trabajo y por otro lado respecto a las nuevas formas de gestión post-covid también genera que tengamos lo que se llama las competencias duras competencias blandas tiene que ver con personalidad tiene que ver con actividades tiene que ver con aptitudes con conocimientos y con habilidades correcto ese digamos podría ser el concepto general de lo que es una competencia y cuando hablamos de competencias duras estamos hablando de conocimientos teóricos principalmente conocimientos tecnológicos y tal como es por ejemplo el análisis de datos a la fecha y para futuro como un empleo de futuro es una característica que debieran de tener muchas personas por otro lado el pensamiento computacional o inteligencia computacional antes se decía que las personas eran analfabetas aquellos que no sabían leer ni escribir en el Perú ya el nivel de analfabetismo naturalmente es bastante bastante bajo pero ahora se dice que el analfabeto funcional es aquel que no sabe ni inglés ni computación así que habría que ver a qué nos referimos grandemente o de manera amplia respecto al pensamiento computacional o la inteligencia computacional o sea que va más allá de que hagas tiktok que va más allá de que hagas like en el facebook etcétera es conocimiento de herramientas tecnológicas herramientas telemáticas tipo el entorno windows y manejar todos esos temas escritura algoritmos herramientas digitales que uno debe manejar y en este contexto digital debiera manejarlas más aún competencias STEM le llaman a ciencias a qué se refiere ciencia tecnología ingeniería y matemática y más allá de estos conocimientos inclusive los estudiosos hablan de la STEMpatía que es el conocimiento general que se tiene eso qué áreas de acuerdo a un libro que se llama el sálvese quien pueda es el futuro del trabajo en la era de la automatización qué áreas del trabajo el futuro nos indican respecto de seguramente muchos de ellos bajo el contexto de trabajo remoto nos indican asistentes de salud los asistentes de salud no son aquellas personas que digamos la enfermera la auxiliar no no son auxiliares de salud sino son otras personas que están expensas de poder asistirte respecto de muchos temas de salud ok o sea son aquellos que por ejemplo tenemos a una nutricionista que no tan solo te da digamos lo que tengas que comer y lo que tengas que hacer sino además está acorde a tus necesidades y sobre eso puede un día tú le avisas no voy a poder voy a hacer esto etcétera y esta persona te va a asistir te va a recomendar va a reestructurar su situación inicial características que también o de los escenarios de las áreas del trabajo y futuro es por ejemplo analistas es por ejemplo de es por ejemplo de analistas ingenieros y programadores de textos de datos perdón los policías digitales en este contexto de la digitalización del dinero inclusive se está pensando ya en tener dinero digital y no dinero físico y este dinero digital debiera estar alineado al monto que representa el oro por ejemplo o sea ya en Estados Unidos principalmente y en Rusia se está manejando este concepto para que ya se aplique el tema del dinero digital en el Perú como parte de la modernización del Estado inclusive ya hay leyes respecto de dinero digital ok y hay entidades también que están trabajando bajo esta condición de dinero digital otras áreas del trabajo del futuro pueden ser asesores de venta programadores de robots profesores y maestros lo que quiere decir que yo por lo pronto voy a tener chamba así que eso bueno especialistas en energías alternativas energías alternativas hablamos del interés que tienen por ejemplo los millennials ahora que va por el hecho de trascender el hecho de la naturaleza y el hecho de la trabajar muy cercanamente el tema de la ecología ok esos son consejeros espirituales también se van a dar mucho desde coach hasta gente que trabaje mucho la espiritualidad el tema de la autoayuda el tema de la meditación etcétera son criterios que digamos están en boga y que van a estar en boga de aquí en lo sucesivo ok siguiendo entonces qué características tiene el mercado de trabajo ahora 2,8 millones de personas que ya no están trabajando hay mucha gente que está buscando trabajo y hay pocos puestos de trabajo porque lo que están haciendo las empresas es reducir a su personal porque ya redujeron sueldo porque ya presentaron su ya presentaron su formulario y su pedido de suspensión perfecta de trabajos en el mercado y en las entidades privadas como les había dicho están sacando un montón de gente y hay mucha gente en la calle que ya está buscando trabajo y esa gente que está en la calle ojo va a querer migrar al sector público porque el sector público como les había dicho no ha sufrido mucho respecto de este tema de la pandemia a nivel económico digo y a nivel de trabajo el sector público a las personas que no tienen la posibilidad de trabajar porque no manejan herramientas digitales porque no su trabajo no se acomoda al tema del trabajo remoto entonces lo que están haciendo ellos es lo que se llama la suspensión imperfecta de trabajo y les están pagando con licencia con goce de haber que significa suspensión perfecta de trabajo quiere decir tú no trabajas y yo no te pago es perfecto porque si no chambeas tampoco te pago ok por un lado por el otro lado la suspensión imperfecta de trabajo es que tú no trabajas pero igual yo te pago como es el caso de muchos de los servidores civiles que están en ese momento en esa suspensión imperfecta o licencia con goce de haber ok entonces estás en licencia con goce de haber y yo te voy a pagar pero va a llegar un momento donde toda la plata que le estoy pagando tú me vas a tener que devolver con trabajo y con horas de trabajo porque el estado sabemos obviamente no es un espacio un escenario benefactor donde entregue dinero digamos de manera indiscriminada donde entregue dinero digamos a los trabajadores con el fin de que ellos puedan tener o sea siempre y cuando tiene que ser reconocido tiene que ser trabajado para que pueda finalmente pagar correcto así que a las personas que están con licencia con goce de haber o suspensión imperfecta de trabajo ellos van a recibir su sueldo y van a ver la posibilidad para que puedan para que puedan después retornar todo eso y he indicado al gobierno que ese retorno va a ser inclusive hasta diciembre del año 2021 o sea yo tengo la posibilidad porque casi a la fecha digamos estamos hablando como de cuatro meses que hay alguna gente del estado que está con trabajo perdón con suspensión imperfecta de trabajo con licencia con goce de haber artísimo ok y esto que haya mucha gente en la calle va a generar que pongan avisos como estos no se buscan recién egresados requisitos seis años de experiencia tres medias olímpicas y al menos dos superpoderes ¿por qué? porque va a haber tal cantidad de trabajadores y tal cantidad de personas que están buscando trabajo que uno se va a dar el lujo de pedir tal vez lo que sea o lo que pueda y seguramente el mercado lo va a te pedir cuando uno hace selección de personal a veces hay personas que postulan a puestos de bajo nivel pero que tienen mayor calificación donde naturalmente no se les puede contratar o sea un gerente no puede postular un puesto asistente o analista ¿por qué? porque se va a sentir satisfecho porque la remuneración no es de acuerdo al nivel de vida que tenía y porque obviamente es mucho para un puesto de menor a envergadura ¿correcto? y que por otro lado los gerentes o jefes digamos a veces no manejan el tema operativo pero ya va a haber tal cantidad y lo que se hacía generalmente en selección era no contratarlo porque había un desfase entre sus intereses conocimientos con el nivel que están postulando pero ahora va a haber muchísima gente como los que hemos visto que van a estar en la necesidad de buscar trabajo y seguramente habrá muchas empresas que contraten a gente especializada para puestos básicos también y el tema renovativo está bajando y está bien pesado el escenario actual de trabajo aislamiento social desde el 16 de marzo todavía en el Perú hay siete regiones que tienen aislamiento social permanente hasta el día 31 de julio se especula de que nuevamente regresaremos a cuarentena lo cual resultará seguramente una situación bastante perjudicial para todos está interconectado todo lo que hacemos aquí rebota en la otra parte del mundo y viceversa estamos aquí seguramente en el Facebook o en la página de CPEG habrá gente que es de Cajamarca de Lima de cualquier parte de Perú y hasta del extranjero así que esta es una condición que está pasando y principalmente el tema del TDA bajo remoto o el teletrabajo dependiendo como lo queramos ver hay otra característica del mercado laboral actual que indica que debiera ser comprobable que quiere decir que todo lo que hagamos debe ser tangible el trabajo remoto ciertamente te pide que tú compruebes y que hagas los entregables para que de esta forma tu jefe y la empresa y la entidad te pueda pagar ok ya en el trabajo remoto no es preciso la situación de poder justificar un horario de trabajo sino más bien tendrías que justificar un entregable tendrías que justificar que estás trabajando de manera efectiva ok sabido está también que el mercado laboral está muy 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 competitivo justamente porque existen 2,8 millones de personas tan solo en Lima ya sin trabajo y que de hecho que están buscando trabajo y seguramente que al día de hoy están sin trabajo pero antes de sacarlos con seguridad te podría decir que les han bajado el sueldo o seguramente les han dado otras condiciones también de trabajo y ahora están renunciando o haciéndoles renunciar producto de la coyuntura del contexto en el que estamos ok y otra característica también es que ciertamente la línea de carrera por vida ya no existe en el mercado peruano antes se daba la posibilidad que una persona pueda trabajar 30 años en una sola empresa una sola organización y a la fecha ya no ocurre eso sino más bien se orienta a poder tener un balance adecuadamente entre el trabajo y la vida laboral y la vida personal perdón ok un tema de los que en el año 2013 salió la ley del teletrabajo en el Perú también está orientada a eso a crear un balance entre el trabajador y su vida laboral y su familia ok 2013 sale la ley del teletrabajo y el 2015 sale el reglamento de la ley del teletrabajo que es otra historia el 15 de marzo del año 2000 15 de marzo del año 2020 el presidente de la república indica que a través del decreto de urgencia 026 indica que se va a priorizar el tema del trabajo remoto para las entidades públicas y privadas y que se le haga la facultad a todas las entidades públicas y privadas para que puedan trasladar a sus trabajadores bajo la condición del trabajo remoto ok aquí dice justamente el artículo 17 en el 17.1 numeral 17.1 indica facultese a los empleadores de ser público y privado a modificar el lugar de la prestación de servicio de todos sus trabajadores para implementar el trabajo remoto regulado en el presente decreto ok es a partir entonces que existe el tema este de la cuarentena que da de pie a que se pueda trabajar bajo esta modalidad de trabajo remoto entonces el trabajo remoto nace con el tema del COVID y nace con el tema de aislamiento social ok el trabajo remoto indica que va a seguir en esta actividad para las empresas públicas hasta el 31 de diciembre del año 2020 está pensado que va a seguir el trabajo remoto ok y para las entidades privadas se indica que va a ser hasta el día 9 de octubre va a ser el trabajo remoto o 7 de septiembre perdón 7 de septiembre va a ser el trabajo remoto ok puntualmente con fecha y tal así se está determinando ok se entiende que luego de ocurrido esto vamos a trasladarnos todos al tema del teletrabajo ok que características tiene el trabajo remoto es la prestación del servicio sujeto a subordinación que quiere decir yo sigo siendo tu subordinado y tú sigues siendo mi jefe correcto en ese sentido el jefe tiene la facultad directriz disciplinaria y sancionadora el empleador tiene esas tres facultades en que consiste eso de que yo puedo determinar donde vas a trabajar como vas a trabajar y que es lo que vas a hacer así que en uso de esa facultad directriz igualmente yo lo que voy a hacer es indicarte un nuevo lugar de trabajo ya no vas a trabajar en las oficinas de la entidad sino vas a trabajar desde tu lugar de aislamiento social o desde tu domicilio ahí vas a trabajar porque en uso de esa facultad directriz entonces el trabajo remoto nace con el 026 que es el decreto urgencia donde ponen a todos en aislamiento social ok igualmente el trabajo remoto requiere presencia física de los servidores públicos en su domicilio o lugar de aislamiento y utilizar cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuertes en el trabajo yo trabajo en producción y puedo hacer trabajo remoto si porque voy a mi entidad a mi empresa saco lo que voy a producir la materia prima por poner un ejemplo lo llevo a mi casa y lo chambeo en mi casa o sea necesito estar conectado a través de una computadora y de una cámara web para hacer esta historia no la necesito ok sin embargo si se tratara de teletrabajo como está expresada la ley en el año 2013 y el reglamento en el año 2015 si tendría necesariamente que usar una plataforma digital para poder tener contacto con mi empleador ok lo que dice aquí respecto del trabajo remoto es que en el trabajo remoto se amplía se amplía y se extiende a cualquier tipo de trabajo como por ejemplo los que les he indicado de producción de planillas de contabilidad etc yo trabajo en contabilidad entonces voy recojo todos mis datos toda la información y la llevo a mi trabajo entonces y a mi casa perdón y empiezo a trabajar allí a desarrollar algunos temas así que como vemos como vemos en el trabajo remoto se amplía mucho más las posibilidades de poder trabajar sin embargo requiere si una serie de requisitos y estos requisitos principalmente son requisitos de tipo tecnológicos ok qué requisitos tecnológicos necesitamos para implementar de manera efectiva el trabajo remoto por un lado la conectividad si es que yo no tengo conectividad naturalmente no voy a poder tener no voy a poder tener la posibilidad de hacer trabajo remoto principalmente ok entonces ¿quién paga la conectividad? ¿paga el empleador? ¿pago yo como trabajador? en el trabajo remoto no se hace referencia puntual acerca de quién es el que va a pagar se dice que se pondrían de acuerdo etcétera pero no dice en otras partes del mundo tipo suiza por ejemplo si existe la posibilidad el gobierno suizo estaba pensando en pagar a los trabajadores que están haciendo trabajo remoto por el lugar de la casa que están ocupando yo trabajo no lo sé pues en mi en mi casa trabajo pero en la sala ok entonces se tiene que evaluar cuánto cuesta ese espacio físico y el gobierno suizo si está pagando a sus trabajadores por utilizar el espacio físico de su homicidio aparte que en el teletrabajo digamos lo que se solicita y pide es la posibilidad que el empleador te va a dar las herramientas para que puedas trabajar pero si es que las pone por ejemplo el trabajador tendría yo que pagarle lo que representa eso ¿qué quiere decir? teletrabajo tendríamos que cuantificar cuánto cuesta la computadora cuánto cuesta el deterioro de la computadora cuánto me cuesta el internet etcétera y eso en estricto hablamos de teletrabajo tendría que pagarlo el empleador si se quiere salvo acuerdo en contrario en el trabajo remoto no necesariamente esté especificado esto la vez pasada una servidora civil decía yo estoy gastando 40 soles decía ahora que estoy teletrabajando o haciendo trabajo remoto decía y antes no lo gastaba y ahora lo estoy haciendo yo creo que ese monto me lo tendría que pagar mi empleador la entidad en la cual estaba trabajando y una colega suya le decía oye pero por un lado si bien es cierto estás pagando 40 soles en tu internet que antes no pagabas pero mira lo que te estás ahorrando se está ahorrando pasajes para ir al centro de trabajo se está ahorrando pasajes para los alimentos que a veces uno que está trabajando en un sitio come en la calle el tiempo que te demanda irte de un sitio para otro etcétera o sea son muchos los beneficios que tiene el trabajo remoto ciertamente ok igualmente a nivel de requisito los equipos para poder trabajar el correo electrónico aplicaciones y el soporte remoto son algunos requisitos tecnológicos que se desean y se requieren para efectos de establecer este trabajo remoto igualmente genera obligaciones para las entidades públicas yo como en día pública que tengo que hacer naturalmente mantener el vínculo y las condiciones de trabajo en el trabajo remoto ojo que lo único que varía lo único que varía es lo único que varía en el trabajo remoto es el lugar de prestación del servicio que quiere decir ya no vas a trabajar en la oficina sino vas a trabajar en tu casa o en tu lugar de aislamiento social es el único que varía ok porque porque lo demás remuneración condiciones de trabajo beneficios etcétera todo se mantiene en la misma situación otra obligación que tiene las entidades públicas respecto de este tema es por ejemplo el tema de informar sobre las medidas de salud y seguridad ocupacional ok ¿a qué se refiere con eso? yo tengo como empleador que decirle a las personas acerca de cuáles son las medidas para que no puedan tener problemas ni tener una enfermedad ocupacional en su domicilio en esta condición de trabajo remoto otra obligación que tengo yo como entidad pública también es comunicar el trabajo remoto ya le decía yo hago un documento un correo electrónico un mensaje de voz algo que sea comprobable para avisarle a mi trabajador que está en trabajo remoto y ahí le informo también las condiciones de salud y seguridad en el trabajo y que por otro lado obligación tiene los servidores civiles respetar la confidencialidad de la información estar atentos ante cualquier eventualidad cualquier tema que le pueda pedir su empleador en determinados bajes de tiempo y cumplir las medidas de salud y seguridad en el trabajo ok entonces yo tengo que mi empleador ya me va a dar algunas tareas algunas requerimientos para yo trabajarlos y yo necesito trabajarlos en un tiempo determinado y ese resultante entregarle a mi empleador ok qué motivos tengo yo en este contexto ya acabó la cuarentena el gobierno ha sacado un comunicado el día 1 de julio indicando que lo prioritario es lo prioritario es el trabajo remoto y sobre todo se tiene que priorizar el trabajo remoto ok ya está dando unos horarios en los cuales los servidores civiles tienen que regresar a trabajar si es que yo soy personal soporte si es que yo doy soporte a las áreas de atención y de cara al público mi horario de trabajo a partir del 1 de julio que terminó la cuarentena en muchas de las regiones del Perú sería de 7 de la mañana a 4 de la tarde esos son el margen de tiempo en que yo tendría que trabajar de 7 a 4 de la tarde ok esa es mi jornada de trabajo de 7 a 4 son 8 horas descontando la hora que se utiliza para la alimentación ok entonces mi horario es de 7 de la mañana a 4 de la tarde si yo soy del estado si yo soy servidor civil y trabajo desde el área administrativa de soporte pero si soy personal que da cara al público que estoy trabajando y que atiendo al ciudadano o al servidor o al administrado como quisiéramos llamarle en todo caso mi horario de trabajo ya no es de 7 a 4 sino de 10 de la mañana a 7 de la noche ¿por qué motivo hace esto el gobierno o servir puntualmente para que no haya aglomeración digamos respecto a horarios no haya aglomeración en los paraderos y que no haya mucha contagio etcétera ok entonces hace dos tipos de trabajo de tarea entonces a partir del primero de julio estamos los empleadores digamos en la posibilidad de que los trabajadores regresen o se quedan en su casa haciendo trabajo remoto ¿qué motivos tenemos para volver a la oficina? seguramente hay mucha gente que no tiene espacio en su casa no tiene espacio en su casa y ha habilitado de manera eventual de manera improvisada seguramente pueda que haya habilitado un lugar para poder trabajar en su casa y ese lugar no necesariamente es el más adecuado tomando en cuenta que yo tengo dos hijos y los dos hijos están en edad escolar y tomando en cuenta que mi esposa digamos trabaja también de manera remota o sea obviamente a una persona que tiene dos hijos estudiando a la par seguramente yo o mi esposa trabajando también a la par debiera tener mínimo tres elementos de comunicación que me generen conectividad tres equipos que es computadora o en el último en los casos celulares pero generalmente son computadoras o sea y que haya en un domicilio tres computadoras un poco difícil y hablamos de contextos en los cuales hay dos niños nada más en casa si es que hay más imaginemos así que eso es lo complicado del tema de no tener espacio en casa que puede ser un motivo para yo regresar a la oficina otro motivo no dispongo de sitio silencioso yo tengo tres hijos y mis tres hijos son muy altisonantes por decirlo muy intensos y seguramente gritarán todo el día así que yo necesito concentrarme porque deseo trabajar así que mejor me regreso al trabajo no tengo mesa ni silla cómoda para trabajar en casa no tengo conectividad buena para video o es inestable no tengo unos trabajadores de la empresa en la cual yo estoy laborando que por ejemplo deciden y prefieren estar en el trabajo trabajando porque se dedican puntualmente a eso y mantienen un rol nada más de trabajador y no están turnándose con su hermana para la computadora o no tienen en el caso uno de ellos tanta rapidez la computadora a nivel de la conectividad así que eso puede ser un buen motivo que genere que los empleadores finalmente puedan ir a trabajar nuevamente y volver a la oficina mi estructura familiar no me permite trabajar desde casa ya vimos el ejemplo de yo mis dos hijos mi esposa todos trabajando o teletrabajando no puedo vivo solo y prefiero ir a la oficina para estar con otros de acuerdo a muchas estadísticas o algunas nos indican que lo que más extrae a la gente justamente es la interrelación estar allí en este contexto laboral porque recordemos que uno pasaba más tiempo inclusive en el trabajo que en el hogar ahora antes la gente decía y se quejaba porque estaba todo el tiempo en el trabajo y nunca estaba en su casa y ahora pareciera que ha dado la vuelta al contexto trabaja en oficina en atención al público vigilante de seguridad y no lo puede hacer desde casa existen algunos algunos condiciones de trabajo algunas funciones de trabajo y algunos puestos en particular que por justamente lo anteriormente dicho no pueden no pueden hacer trabajo remoto yo soy chofer ¿puedo hacer trabajo remoto? no yo soy cobrador ¿puedo hacer trabajo remoto? tampoco yo soy la bandera de limpieza ¿puedo hacer trabajo remoto? no entonces esas personas están seguramente en su casa haciendo licencia con goce de haber o suspensión imperfecta de trabajo entonces cuando se puedan reincorporar a sus actividades puntuales de trabajo la van a pasar muy mal porque tienen que recuperar seguramente estos cuatro meses que no han trabajado así que lo que van a hacer es despedirse de su esposa de sus hijos de su perro y no lo van a volver a ver por mucho tiempo porque tiene que retornar esas grandes cantidades de horas que no ha trabajado tiene que retornarlas al estado como dije el estado está indicando que puede retornarlo bajo algunos parámetros hasta diciembre del año que viene ¿ok? requiere herramientas técnicas o maquinaria que no nos son remotizables esos son los motivos para volver a la oficina ¿y qué motivos tenemos para no volver a la oficina? por un lado y yo conversando con gente también del estado estos decían y se quejaban mucho porque referían que estaban trabajando más en casa que trabajaban en su casa en la oficina perdón y decían no yo me quejo porque estoy pagando mucho internet este trabajo más tiempo en mi casa que trabajo en la oficina antes no sentía que trabajaba mucho ahora sí siento que trabajo mucho y otra serie de elementos esgrimía respecto de su disconformidad digamos de poder trabajar bajo esta condición de trabajo remoto ¿ok? y al momento que se le hacía la pregunta ya ok trabajo remoto entonces ahora dime tú ¿quieres hacer regresar a la oficina o quieres seguir en tu casa en trabajo remoto? y la gente decía quiero seguir en trabajo remoto entonces por ahí surgía la consulta pero si tanto te queja el trabajo remoto ¿por qué dices que quieres seguir trabajando bajo esta modalidad? y resulta que principalmente querrían seguir bajo esta modalidad porque porque si seguían en casa en trabajo remoto tenían menos posibilidad de contagiarle principalmente principalmente ¿ok? entonces la experiencia positiva de los meses de trabajo remoto en la pandemia hace que uno pueda ver y decir oye que bacán pueden seguir trabajando bajo esta manera remota nos hemos sacado el chip de que las situaciones tienen que ser controladas de que tiene que estar tu jefe respirándote la oreja para que puedas hacer bien tu trabajo nos hemos sacado el chip de que necesitas mucha supervisión si no lo hemos puesto digamos a la persona para que se pueda autodirigir ciertamente con la finalidad de que puedan llegar a los objetivos que se le trazan entonces toda vez que estén estos cuatro meses se tiene en algunos y muchos casos creo buenas experiencias de trabajar desde tu casa yo creo que puede ser un elemento importante para poder replicarlo para que siga esta condición ese es uno otro motivo es el ahorro para la empresa en espacios contratados generalmente las entidades públicas tienden a tener mucho espacio físico mucha infraestructura y que pagan mucho ciertamente entonces lo que se sugiere es que ya no se contrate esos grandes espacios se ahorraría una inmensa cantidad de dinero y se ahorraría una inmensa cantidad de dinero y lo que se tendría que hacer digamos es que las personas estén en su casa bajo esta condición de trabajo de trabajo remoto y eso va a ahorrar grandemente montos que representa para el estado peruano ok otros motivos para que la gente pueda efectivamente no volver a trabajar esto es seguir en trabajo remoto sería que la reducción del estrés derivado del tiempo invertido en los traslados tiempo invertido en los traslados que quiere decir normalmente la gente aquí en lima por lo pronto de traslarse desde su domicilio hasta el lugar de trabajo generaba una hora hora y media o a veces dos horas y aparte de lo estresante que representa metropolitano lo que fuere y si eres dama peor todavía entonces un tanto de los motivos también es que ahorras ese tiempo y ahorras también combustible tarifa de transporte público estacionamiento ahorras increíblemente la gente que tiene carros naturalmente verá que aparte del estacionamiento hay un ahorro en el combustible ahorro del tiempo para dormir ahora la gente duerme más se levanta se lava la cara y se conecta o lo que fuere pero ya tiene mayor posibilidad de ahorro también respecto de que puede dormir más naturalmente ello implica una consecuencia posterior que es descansar hacer ejercicios otro tipo de actividades que van a mejorar su salud física lo mejor la mejor la contaminación al evitarse desplazamientos también los primeros días que empezó la cuarentena vimos también el impacto de la naturaleza que existía cuando la gente se quedaba en su casa equilibrio entre lo personal y laboral y hay mucha gente como ya les había dicho que ha perdido el trabajo y esta es una posibilidad y se ha reinventado y sería una posibilidad ok y como encajan entonces hemos visto porque tendríamos que quedarnos en casa y seguir haciendo trabajo remoto o porque tendríamos que ver a la oficina y ciertamente también aquí vamos a ver los espacios en los cuales las empresas como aplican a este nuevo modelo de trabajo o a este nuevo modelo de gestión de trabajo ok en general muy pocas empresas tienen previsto la reincorporación simultánea a la oficina del 100% de su plantilla o sea no se está pensando en que todos los trabajadores regresen a sus centros de labores por un lado ok la mayoría de las empresas está pensando en una reincorporación por olas o por etapas donde los primeros se reincorporase sean los que más requieren correcto y que progresivamente se vayan incorporando se están diseñando esquemas de rotación donde algún momento vaya un grupo de personas y otro grupo de personas en distintos horarios etc para que no haya mucha aglomeración y para que no se tenga aquí mismo en CPEJ hay espacios en los cuales unos días vienen unas personas otros días vienen unas personas para que no haya tanta aglomeración de trabajadores acá ok se está implementando los protocolos de higiene de salud de seguridad para que la gente pueda usar así esté en un campo digamos abierto etc igual pueden usar la mascarilla como un elemento principal de mejora digamos para poder prevenir el temer COVID ok se están definiendo nuevas reglas de distanciamiento los ascensores han pasado a ser un cuello de botella por entrar y salir de los edificios así que existe muchas personas que viven en 12 edificios un edificio con 12 pisos perdón o que viven con 5 o 10 pisos imagínense entonces en horas punta para que la gente ingrese o salga es harto terrible y en Lima y en todas partes del Perú hay edificios también donde se trabajan y se concentran muchísima gente así que esos edificios y esas personas naturalmente va a generar mucha conglomerada de gente y lo ideal es que no hay este tema ok como también estas empresas se adecúan a este nuevo modelo de gestión se requiere preferentemente a los empleados para retornar o seguir trabajando desde sus casas y el gobierno lo dijo primero de julio priorizar el trabajo remoto pero sobre todo segundo lugar digamos priorizar el trabajo mixto que quiere decir a veces estoy en la oficina y a veces estoy en el trabajo físicamente ok y por otro lado lo que se busca a nivel de esta nueva gestión post covid también que se respete la desconexión digital y una mayor flexibilidad para que los trabajadores definan cuando van a trabajar siguiendo al ejemplo en el escenario anterior yo tengo dos hijos tengo mi esposa que está trabajando y tenemos tres computadoras debiéramos tener tres computadoras pero tenemos dos entonces yo tendría que negociar con mi jefe y decirle sabes que necesito trabajar de tal a tal hora o tal espacio a espacio y que sea aceptado este tema porque no voy a poder conectarme porque mi hijo esté estudiando en las mañanas y mi otra hija también y tengo tan solo dos computadoras y la empresa no necesariamente me va a proporcionar la computadora hay muchas empresas que si inclusive hasta el modem le dan al trabajador para que pueda trabajar le llevan la computadora le ponen el asiento le ponen el escritorio y otra serie de cosas pero por lo general y en el sector público no se ocurre eso no ocurre eso ok así que habría que ver efectivamente cómo nos ponemos a adaptar a este nuevo contexto qué herramientas digitales podemos usar para reuniones ya hemos visto el Zoom Whatsapp Sky Google Meet y otros tantos qué plataformas virtuales necesito para compartir información igualmente el Whatsapp es un elemento importante que te puede dar información te puede dar videos audio archivos etcétera al igual que el Google Drive que es un gran elemento donde puedes almacenar una serie de datos bastante grandes importantes aquí hay algunos modelos de reuniones virtuales que se pueden utilizar y qué elementos podemos usar generalmente en manera gratuita para poder agilizar en este contexto nueva esta forma de gestionar tus reuniones y sus actividades también lo puedes hacer por este lado ok bien para terminar entonces vamos a dar una estadística respecto del tema de estas dos últimas diapositivas vamos a ver alguna estadística respecto de que home office o trabajo remoto una rutina que podría extender la jornada laboral hasta en 40% que quiere decir que si hacemos la consulta a ustedes a ver ustedes piensan que están trabajando más ahora que están en trabajo remoto o trabajaban más cuando estaban en la oficina ok supongo que la respuesta será de que efectivamente ahora que estamos en trabajo remoto trabajamos un poco más y hay esa percepción de que trabajamos que nos dicen las investigaciones de acuerdo a los países en los cuales podemos estar mirando esta diapositiva nos indica por ejemplo que dependiendo en Estados Unidos por ejemplo y Reino Unido antes de empezar el tema de la cuarentena habían trabajado digamos ocho horas y media en Reino Unido pos cuarentena esto es con el aislamiento social se subió la semana laboral se subió digamos a casi once horas lo cual quiere decir que en Reino Unido por estar en cuarentena ya no trabajan ocho horas y media sino trabajan once horas en Estados Unidos igualmente tenemos que antes trabajaban ocho horas en puntual y ahora trabajan casi once horas también vemos que se ha incrementado la cantidad de horas en el trabajo igual sucede en Canadá y en Italia si ocurre nada más la misma cantidad digamos de acuerdo a esta estadística ok y esto se debe y ya para terminar esto se debe a la percepción que tienen las personas respecto de que trabaja más ¿por qué? porque yo cuando trabajo en mi oficina nada más desarrollo mi rol en este caso de gerente de recursos humanos voy a mi oficina ingreso soy el gerente de recursos humanos hasta las siete de la noche que me regreso a mi casa y en casa desarrollo el rol de papá seguramente el rol de esposo y seguramente saco a mi perro pasear hago cosas de papá nada más en cambio ahora que estamos en trabajo remoto en el caso de las damas por ejemplo desarrollan su rol de trabajadora pero igual en casa interactúan también y a la par desarrollan el rol de esposa el rol de mamá el rol de profesora porque tengo dos hijos y tengo que enseñarles que es lo que tienen que hacer el rol de cuidadora el rol de todo o sea ya no hacemos tan solo un rol en el lugar de trabajo como el lugar de trabajo la oficina se ha trasladado ya a nuestro a nuestra casa entonces estamos haciendo muchos muchos roles lo que hace que interactuamos con muchos roles entonces lo que está haciendo que yo tenga esa percepción que estoy trabajando muchísimo más de lo que normalmente hacía aparte que la hiperconectividad el tener el celular todo el día prendido recibiendo información etcétera hace que yo también esté todo el día ocupado y estoy bien de esos temas pero que ciertamente también si se está trabajando un poco más ¿por qué? por la cantidad de roles que estamos desarrollando en este nuevo contexto de trabajo remoto ¿ok? entonces hemos concluido la disertación estamos viendo digamos cómo es que a través de los décadas y los años se ha estado gestando esta situación en la cual estamos al día de hoy respecto al tema de recursos humanos qué enfoque ha tenido en las décadas anteriores y cómo es la situación el día de hoy con mucho requerimiento con mucho desempleo en el Perú que hace que uno trabajemos bajo esa condición de trabajo remoto pero que por otro lado tengamos la necesidad de implementar nuevas formas de competencias blandas y competencias duras para poder enfrentarnos a este nuevo escenario de trabajo remoto o de home office ¿ok? bien si hay alguna pregunta alguna consulta yo encantado de poder responderla claro que sí doctor buenas noches estoy retornando nuevamente a la transmisión ¿me escucha? Lourdes perfecto doctor sí bueno usted tiene mucha razón al decir que ahora este trabajo remoto hace que nosotros tengamos mucho más y pareciera que trabajáramos más es verdad bien los invito en algunos casos puede que sí pero en general si tú haces una consulta yo regularmente hago esa consulta y efectivamente la gente tiene la percepción que trabaja más y que pueda que sea verdad pero en muchos de los casos es justamente por esta acumulación de roles que desarrolla uno ¿no? correcto sí y en eso sí le entiendo y estoy totalmente de acuerdo con usted ¿no? son muchos roles los que a nosotros nos toca desempeñar en casa más aún como se dijo a nosotras las mujeres que tenemos niños en casa y tenemos que hacer pues múltiples funciones pero bien doctor acá tenemos algunas preguntas también de las personas que se han venido conectando que se han conectado esta noche para escuchar acerca de este tema tan importante en esta época de pandemia nos dice la primera pregunta ¿existen reglamentos o leyes la diferencia entre teletrabajo y trabajo remoto o cómo podríamos diferenciarlo? a ver en principio el teletrabajo es producto de una ley la 30.056 que se hizo en el mes de marzo me parece el año 2013 y luego en octubre noviembre del año 2015 salió su reglamento correcto o sea la base normativa para la creación del teletrabajo es lo que les he referido y para el trabajo remoto la base normativa digamos es el decreto de urgencia 026 para el trabajo remoto no hay un tiempo en el cual se va a acabar yo puedo coordinar y puedo conversar con mi trabajador y sobre eso definir que va a trabajar de manera permanente bajo esta condición de trabajo remoto en el caso perdón de teletrabajo en el caso del trabajo remoto lo que yo voy a hacer es yo de mi parte le voy a decir sabes que tú vas a trabajar bajo esa manera de trabajo remoto y tiene una fecha límite que es el tema del estado de emergencia para el sector privado y para el sector público es al 31 de diciembre que va a acabar el trabajo remoto o sea tiene fechas otra diferencia es que por ejemplo el teletrabajo da la posibilidad a que el trabajador levante la mano y diga yo quiero hacer trabajo remoto teletrabajo perdón yo quiero hacer teletrabajo hay una comisión de teletrabajo que se pone de acuerdo revisa las funciones y al final ok tú vas a hacer teletrabajo ok es facultativo es digamos es pueden hacer por una necesidad de un trabajador o por un requerimiento el mismo en el caso del trabajo remoto es por imposición digamos del empleador en el sentido como ya les dije el empleador tiene la facultad directriz disciplinaria y sancionadora y en uso de mi facultad directriz en este contexto que no tengo de otra entonces yo voy a definir que tú 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 no tú sí vas a hacer trabajo remoto o sea es digamos es el empleador quien define quién va a hacer trabajo remoto y la diferencia más importante significativa en este sentido puede ser además que en el caso del teletrabajo si pudieran guiarte por un tema de horario tendrías que cumplir determinadas tareas y funciones tendrías principalmente hasta se te pondría a controlar por el horario en el tema del trabajo remoto en cambio no se tendría que controlar supervisar revisar chequear por los entregables efectivos que tú puedes hacer en el trabajo remoto no van a controlarte el horario de trabajo lo que van a controlar es que tú trabajes de verdad de acuerdo a una plantilla o algún formato que establezca el empleador para ver que tú estés trabajando y que hagas entregables y que efectivamente hagas mérito de que la situación que estás trabajando es comprobable ciertamente esas tal vez sean las diferencias más significativas entre teletrabajo y trabajo remoto que es lo que estamos viviendo ahora correcto doctor bien entonces pasamos a la segunda pregunta nos dicen una vez culminado el trabajo remoto o teletrabajo ¿qué protocolos se deben seguir para acoplarse de nuevo en los procesos del trabajo tradicional? ok en principio lo que se está vislumbrando para de aquí a más adelante es que el trabajo el trabajo remoto digamos va a seguir o sea en el estado va a seguir porque el interés del estado es que justamente no haya más aglomeraciones de gente y haya y ya no cunda ese tema correcto así que lo que se estima es que va a seguir por las buenas experiencias que se tienen haciendo trabajo remoto hay muchas entidades privadas que también lo van a priorizar y que ya se movieron digamos toda la estructura para que se haga el trabajo desde casa por ahorro de oficinas y por los resultados que pueda tener así que en principio yo creo que siempre va a haber y el trabajo remoto ha llegado para quedarse van a haber muchas funciones y tareas que van a hacerse trabajo remoto y van a seguir y que por otro lado lo que ha dicho el gobierno es que de manera progresiva van a tener que incorporarse los servidores civiles a trabajar en sus entidades públicas pero no ha precisado para el mes de mayo si precisó y dijo que tenían que reincorporarse en un número del 40% pero en esta última decreto a partir de 1 de julio dicho que se van a reincorporar de manera progresiva no ha especificado que pero si ha especificado que se tendría que priorizar el trabajo remoto así que la posibilidad de volver a la normalidad que teníamos antes ya no existe lo que acontece es regresar a esta nueva normalidad donde debes de trabajar tú aquí la otra persona después de 2 metros la otra persona después de 2 metros estar todo el día con la mascarilla si estás en un lugar cerrado interactuar lo menos posible etcétera esa es la nueva la realidad así que si estamos pensando que vamos a regresar a la misma situación en la que estábamos antes eso no va a ser posible bajo ninguna circunstancia correcto doctor si efectivamente es verdad como ya lo habíamos comentado creo que en un seminario anterior con el mismo tema dijimos pues que esto había llegado para quedarse definitivamente todo respecto a lo que es trabajo remoto bien creo que en una parte de la exposición también usted comentó acerca sobre las formas de gestión de trabajo remoto entonces ¿podría darnos de repente algún ejemplo de esto? ahora en general en general para el trabajo remoto tú debieras de establecer en principio con qué personas vas a trabajar tendrías que ver el equipo de trabajo que tienes y con quienes se aplica para trabajar de manera remota yo tengo un trabajador de 65 años que es una persona que no maneja las herramientas digitales y su trabajo más o menos está orientado a eso naturalmente no lo voy a hacer que haga un trabajo remoto porque no pudiera aplicar el trabajo remoto no tan solo se circunscribe ojo actividades de computación o a través de la computadora no se circunscribe también a otro tipo de trabajos como puede ser los trabajos de archivo los trabajos de llenar información o los trabajos por ejemplo yo soy un asistente de contabilidad tengo que meter mucha información de todas las facturas etcétera yo puedo hacer trabajo remoto bajo esa modalidad ok entonces voy a la oficina agarro esa información y la llevo a mi casa y la trabajo en mi casa el trabajo remoto per se o en general los tipos de trabajo que a la fecha se presentan en las entidades públicas es el trabajo presencial en menor cantidad es el trabajo remoto que es a la fecha el de mayor cantidad home office como quisiéramos llamarlo y en tercer lugar es el trabajo mixto que quiere decir yo a veces voy a la oficina a trabajar en la oficina y otras veces estoy en mi casa haciendo trabajo remoto ese es el trabajo mixto ok hay un porcentaje más o menos no tan numeroso de estas personas que trabajan de manera mixta ok e igualmente en el estado ya a partir del 1 de julio en la medida que se están reincorporando de manera progresiva y a través de olas que se están incorporando ya al trabajo ellos tienen que trabajar en dos horarios determinados el primer horario si yo soy soporte digamos para la operación estoy de las 7 de la mañana perdón hasta las 4 de la tarde y si soy un trabajador que está de cara al público trabajo dando atención a los ciudadanos etcétera tendría que estar desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche ese es el horario que me corresponde ok así que en estos dos tramos de horario ¿por qué servir? ¿y por qué los trabajadores tenían que adecuarse a estos dos horarios? ¿por qué? porque el objetivo principal es que no haya mucha gente en el tráfico ciertamente correcto bien doctor y bien para finalizar ya el seminario tenemos una última pregunta y nos dicen si aún se puede seguir realizando un teletrabajo y el empleador exige retomar las labores en oficina sin un protocolo sanitario adecuado ¿existe un reglamento para regularizar o supervisar estas situaciones? en principio el empleador como ya lo he repetido y hoy tercer eje repito el empleador tiene tres facultades para poder establecer la relación laboral correcto la facultad directriz disciplinaria y sancionadora correcto o sea el empleador per se por ser empleador tiene esas tres facultades directriz porque yo como empleador dirijo dónde vas a trabajar cómo vas a trabajar si vas a trabajar en tu casa si vas a trabajar aquí si vas a trabajar allá si trabajas en San Isidro en Miraflores si yo tengo locales en San Isidro en Miraflores yo defino dónde vas a trabajar ¿por qué? porque yo dirijo la organización esa es la facultad directriz la facultad disciplinaria quiere decir si tú te portas mal etcétera yo aplico los lineamientos disciplinarios para poder regular la conducta del trabajador en un contexto organizacional laboral y la facultad sancionadora quiere decir que si tú incumples lo que yo estoy dirigiendo y lo que tú yo estoy diciendo como reglas para poder manejar yo te voy a sancionar suspender amonestar y hasta desvincular ¿correcto? en uso entonces como empleador de mi facultad directriz defino que tú tienes que hacer teletrabajo perdón tienes que regresar al trabajo pero a mí me gusta el teletrabajo pues sí pues pero en uso de su facultad directriz el empleador puede hacer puede hacerlo ok ahora para que el empleador pueda hacer eso naturalmente debiera de haber ya aprobado su protocolo de salud y seguridad para retornar a las labores al trabajo la cual quiere decir que esté implementado naturalmente digamos uno pudiera estar ciertamente en la facultad de negarse esa condición o manifestar su negación ciertamente respecto de que no están cuidando tu salud o sea una persona efectivamente no va a estar expuesta a que le puedan poner en un escenario en el cual está abierta la posibilidad que esta persona se pueda contagiar así que este tema va por dos fases y responde a la pregunta uno el empleador tiene esa posibilidad de decirte que vayas a trabajar aún y sin embargo tú no quieres sí pero por otro lado el empleador tiene la obligación de generar un protocolo una línea de acción conducentes a que pueda asegurar de que la persona no se va a contagiar esa es obligación del empleador que tiene responsabilidad laboral civil penal inclusive ok si es quien cumple con eso correcto doctor sí y bueno y aumentando quizás un poco más para la pregunta quisiera saber si tendríamos que regresar a la oficina los implementos que debe utilizar ese trabajador corre por cuenta del trabajador o del empleador empleador el empleador está en la obligación de dependiendo el tipo y naturaleza de trabajo que realiza la persona de entregarle la mascarilla de entregarle eventualmente los guantes si es que utiliza algo relacionado a eso entregarle los protectores faciales hay trabajadores que por ejemplo entregan los office boys digamos que interactúan con todo el mundo que algunas organizaciones les pone las mascarillas faciales el empleador está obligado a tener jabón a tener agua a tener en los baños a tener inclusive la posibilidad del alcohol al momento que ingresa al trabajo tiene la obligación de ponerle la temperatura medirle aquí o por el pulso etcétera todas esas actividades son de obligación de parte del empleador no del trabajador perfecto perfecto doctor y bien obviamente interés independientemente que sea empleado o que no sea empleado de la persona saber cuidarse y deber cuidarse quedarse en casa y todo lo respectivo para no contagiarse o sea y si no te lo da tu empleador que está una obligación de hacerlo igual tú tienes que cuidarte o sea ese es el plano claro claro que sí más ahora porque bueno ya nos comenta que el contagio es de forma masiva entonces hay que cuidarnos nosotros mismos ¿no? bien doctor ahora sí para finalizar la última pregunta nos dice la señorita Lucila Esteva Flores muchas gracias por conectarse esta noche nos dice si por favor podría usted comentar acerca del tema de compensación de horas extras el estado ha indicado a ver el tema de la compensación es como yo le decía existe trabajadores que están en su domicilio porque son población de riesgo población de riesgo que quiere decir quiere decir que yo estoy población de riesgo quiere decir que yo estoy tengo más de 65 años de edad tengo soy gordito tengo un índice de masa corporal de 40 y aparte soy hipertenso no controlado tengo diabetes no controlada entonces si tengo esas características lo que yo voy a hacer es que estoy en mi casa en la suspensión imperfecta de trabajo que les dije o como se llama en la licencia con goce de haber si estoy en esa condición no estoy trabajando no estoy chambeando pero me están pagando después yo voy a tener que compensar ese espacio de tiempo que me han pagado sin ir a trabajar ok como lo voy a compensar supongo que a eso va dirigido la pregunta de la señorita lo voy a compensar con las horas extras que yo tenía acumuladas hasta antes del 16 de marzo enero febrero y marzo yo trabajé chambeé un montón y tengo 50 horas extras que no me la han pagado entonces todo el tiempo que has estado sin trabajar pero que te he pagado licencia con goce de haber o suspensión imperfecta entonces yo lo voy a canjear con esas en el ejemplo 50 horas que te debo por un lado por otro lado lo voy a canjear también con las horas de capacitación que estás haciendo fuera de tu horario de trabajo y si son de CPEG muchísimo más todavía ok si yo tengo horas de capacitación que las he elaborado fuera de mi horario de trabajo igual esas horas las puedo canjear si yo tengo vacaciones que me debes del año pasado y hace dos años no salgo de vacaciones también las puedo canjear ok de forma tal que lo indicado es canjear todo para que te quede menos tiempo para que puedas retornar luego de eso retornas tú a trabajar vas a tener que hacer horas extras para poder compensar ese tema yo por ejemplo estoy trabajando y decido por buena onda que me dan otro trabajo y tengo que renunciar entonces si renuncio al día de hoy y no logro compensar el 100% de las horas que tendría que compensar entonces de mi liquidación tendrían que descontarme lo que lo que yo no he compensado ok si es que aún y sin embargo me descuentan de mi liquidación y yo todavía estoy debiendo horas y entonces yo cuando ingrese a trabajar en otra empresa del estado me van a cobrar esas horas como horas extras yo voy a tener que trabajarlas ok hay un registro de las entidades públicas que deben de tener donde tienen que registrar aquellas personas que por ejemplo no han terminado de pagar sus horas extras para que sea de conocimiento general y cuando tú por ejemplo ingreses a otra entidad pública la otra entidad pública tiene la obligación de entrar ese registro y ver por ejemplo que Lourdes Gomero le faltan retornar 50 horas al estado ok entonces te voy a dar 50 horas para que hagas horas extras etc o sea ya hay un registro centralizado donde se va se está indicando las horas que la gente están debiéndole al estado ok por otro lado si es que a mí me despiden por reducción o porque sea en esos supuestos y en esos casos o si yo cumplo los 70 años y ya me van a sacar del estado entonces en ese caso yo no tendría que retornar esas horas quedan digamos ya sin cobrar en esos casos exclusivamente bien doctor si yo creo que ya ahora se ha quedado muy claro todo lo que usted la información que usted nos ha podido brindar esta noche y bueno y ya saben que tienen que estudiar en CP para que puedan retribuir con estas certificaciones las horas extras en sus centros laborales aprovechen los días de Cyberday que tenemos hemos iniciado el día de hoy 20 de julio 20, 21 y 22 no se olviden ya pueden consultar estamos hasta con el 64% de descuento aprovechen estos días bien también quiero invitarlos a que puedan revisar nuestra página y desde ahí ver los cursos tenemos un curso de trabajo remoto ahorita está con el 50% de descuento podrían adquirirlo también y también y también los invito a que visiten nuestra página web nuestro facebook y nuestro canal de youtube donde ya ustedes saben que hay más de 200 videos acerca de todos los seminarios que hemos venido dando a lo largo de este estado de cuarentena en el cual nos encontramos bien entonces los invito a ello y bueno les agradecemos por haber participado esta noche del seminario esperándolos nuevamente del día de mañana a las 11 de la mañana que tenemos el próximo a los asistentes si no para que lo puedan pasar la voz hemos desarrollado un curso de trabajo remoto y teletrabajo donde ampliamos un tanto lo que hemos hoy de manera apresurada comentado ciertamente donde tenemos algunas herramientas que se tienen que trabajar para poder potenciar el trabajo remoto tenemos tres o cuatro herramientas que entregamos metodológicamente hablando en el cual pueden hablar acerca del de la matriz RACI hablamos de la matriz SMART etcétera y otros elementos para que ustedes puedan utilizarlo para que puedan trabajar supervisar de manera adecuada el trabajo que realiza sus supervisados o en todo caso para que le puedan entregar a su líder mira yo estoy trabajando para que tengan los entregables del que muchos hemos hablado hoy día acerca del trabajo remoto igualmente allí vamos a ver algunas ventajas desventajas todo el concepto del trabajo remoto y cómo poder implementarlo de manera adecuada en las entidades públicas así que está muy interesante les recomiendo así que pueden matricularse también para este curso perfecto sí doctor ese es el curso que les estaba comentando está ahorita con el 50% de descuento visita nuestra página web pueden consultar a través del grupo whatsapp en el que se encuentran ahorita o también a través de nuestro facebook bien entonces eso sería todo por el día de hoy doctor muchas gracias por habernos acompañado esta noche y brindarnos esta información tan importante y a ustedes estimados participantes los esperamos el día de mañana a partir de las 11 de la mañana muchas gracias y hasta mañana